Hermanos y familia de Manajordán, Dios les bendiga. Mi nombre es Gloria Betancourt. Para los que aún no me conocen, con lo que vamos a ver hoy en este episodio, todos vamos a comprender algo muy importante. Pues veremos algo muy equivocado que se está presentando entre algunos hermanos trinitarios y algunos unitarios, enfrentados como si fuesen verdaderos enemigos. Así que prepárate, porque el protagonista de este episodio es nada más y nada menos que el pastor Carlos Rivas, que en sus grandes celos ha sido capaz de hablar cosas como estas. ¿Eh? No me voy a cansar de decirlo y siempre lo seguiré gritando. Ahorita en los Estados Unidos se levantó una religión diabólica satánica que se llama solo Jesús. Y lastimosamente cuánto evangélico de Guatemala, del Salvador, gente que estuvo en la sana doctrina, hoy se están congregando en esas sinagogas del diablo que se llaman solo Jesús, donde no creen en la divinidad del Padre, no creen en la existencia del Espíritu Santo, sino solamente Jesús. Estas son doctrinas diabólicas. A esto la Biblia le llama malditos. Los apóstoles hablaron del Padre. Los apóstoles hablaron de la bendito sea Dios, de la existencia del Padre. Los apóstoles predicaron de la existencia de Jesús. Hablaron del Espíritu Santo. Y porque estos desgraciados hijos del diablo hoy en día solo quieren hablar de Jesús, pero no quieren hablar del Padre, no quieren hablar del Espíritu Santo. Salta de esa iglesia, si hermano, tú que fuiste pentecostés, tú que fuiste de una iglesia de sana doctrina y te estás congregando en ese mugrero de iglesia que se llama solo Jesús, salte de ese lugar. Estos hijos del diablo, si tú te bautizaste en el nombre del Padre y Hijo Espíritu Santo y tú te llegas a congregar con ellos, ¿sabe qué dicen? Que ese bautizo no vale. O sea, le están diciendo mentiroso a Jesús. Le están diciendo mentiroso a Jesús. ¿Cómo yo voy a decir que eso no vale? Si salió de la boca de Jesús, fue el mismo Jesucristo que dio la orden que se bautizara en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La pregunta es, ¿por qué entonces los apóstoles bautizaron en el nombre de Jesús? Esa es la pregunta. Pero ¿cómo estos hijos del diablo van a entender esto? Si solo se mantienen jugando pelota, jugando cartas, bendito sea Dios, mirándole en nalgas y piernas a las mujeres. No, 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 no. Para que entiendas esto, necesitas tener la llenura del Espíritu Santo de Dios para que entiendas por qué Jesucristo dio la ordenanza en Mateo 28, 19 y los apóstoles la hicieron de esta manera. Necesitas el Espíritu Santo. Pero como eres un hijo del diablo que ni crees en el Espíritu de Dios, ¿cómo le vas a dar una buena interpretación a ese versículo? Pensando que Ana estaba hartada de chicha. Ana no andaba en las balas de belleza. Haciéndose el maricure, el pericure. Arrancándose las cejas como andas vos basura. No te da vergüenza, chancha. Atrever ni estorbarle a una mujer santa porque te va a faltar la madre. Se te parió, no vas dura. Que dijo que me iba a dar 3.000 lempiras mensual. ¿Y a dónde están los 3.000 lempiras? Engañar a los tuyos desgraciados. Pero Dios te escuchó esa palabra de lo que me ibas a dar. Ah, Dios te lo escuchó y se echó por atrás. Malditos. Los apóstoles hablaron del Padre. Los apóstoles hablaron de la bendito sea Dios de la existencia del Padre. Los apóstoles predicaron de la existencia de Jesús. Hablaron del Espíritu Santo. Como pudimos ver, el pastor Carlos Rivas insulta a los que practican la unicidad en sus iglesias, llamándolos desgraciados y malditos. Y como está esto, muchos le darán la razón al pastor Carlos Rivas, diciendo que así es que se predica, pero no hay nada más apartado de la realidad. Miremos lo que nos dice la palabra en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redargulle, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Ojo, hermanos míos, aquí hay dos cosas que la misma palabra en un solo versículo le enseña a estos dos grupos. Algo muy importante, el apóstol Pablo aquí comienza diciendo, te encarezco delante de Dios. Ojo, no está diciendo te encarezco delante de Dios Jesucristo, sino, vuelvo y repito, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Está el apóstol Pablo nombrando a dos, al Padre y al Hijo. Esto no lo tienen presente los unitarios. Por otro lado, para los trinitarios, para los que creen en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, el apóstol Pablo nos invita, o mejor, nos enseña a que debemos de reprender, redargullir, exhortar con toda paciencia y doctrina. Y como vemos, el pastor Carlos Rivas ignora esto totalmente. Hermanos de Mana Jordán, no hay necesidad de insultar y maldecir a un hermano que está equivocado en un punto que es juzgado sin justo juicio. Y voy a decirles el por qué. La palabra de Dios nos cuenta algo muy importante. En Lucas capítulo 9, versículo 49 y 50, nos cuenta lo siguiente. Entonces Juan habló y dijo, Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre, y se lo prohibimos, porque no anda con nosotros. Versículo 50, Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros está. Como pudimos ver, nuestro Señor Jesucristo no insultó ni se escandalizó por esto. Por el contrario, Jesús dijo, déjalos, no se los impidáis, porque el que no está contra nosotros, por nosotros está. Además, seamos muy claros en algo. Hay ciertas cosas que sólo Dios podrá juzgar, pues si nosotros juzgamos esto, lo hacemos sin justo juicio. Y les voy a aclarar el por qué. En Filipenses capítulo 2, nos dice algo muy importante. En el versículo 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que está en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Entonces, al leer esto, sabemos que los unitarios cumplen con este requisito. Doblan sus rodillas delante de Jesucristo, pero están ignorando que esto es para la gloria de Dios Padre. Así que este asunto sólo le compete a nuestro Señor Jesucristo. Lo que digamos nosotros como seres humanos imperfectos sobra. Pero entonces aquí hay una pregunta que muchos estarán haciendo. Entonces, ¿quién tiene la razón? ¿Los sólo Jesús o los que creen en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo? Esta palabra tan contundente sólo nos la puede dar la palabra de Dios. En Isaías 53 nos dice lo siguiente, sobre todo en el versículo 10, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada, verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por favor, lean todo el capítulo 53, y lo comprenderán. Aquí está la explicación para todo este gran conflicto y contradicción que tienen los unitarios, pues al leer Isaías 53, verán cómo el Padre llama siervo a Jesucristo, y pone sobre Jesús toda la carga del pecado de todos nosotros. Hermanos, es lo mismo que nos habla Filipenses capítulo 2, donde nos cuenta que nuestro Señor Jesucristo se hizo obediente al Padre y se humilló a sí mismo hasta la muerte de cruz, y esto agradó al Padre, tanto que lo exaltó hasta lo sumo. Así que si alguien no comprende esto, y se basan en otros textos fuera de contextos para formar la doctrina unitaria, están más que ciegos, pero esto no nos da derecho a insultarlos y a tratar muy mal a unos hermanos que necesitan ayuda urgentemente para la comprensión de todo esto. Y lo único que debemos de hacer nosotros que creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, es orar por todos estos hermanos. Aquí tienen la verdad. Bueno, mis amados hermanos, díganme en los comentarios qué piensan sobre este tema tan espinoso, y nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Dios me los bendiga a todos.